Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te quiero compartir unas herramientas digitales, las cuales recomiendo muchísimo a mis estudiantes cuando me piden recursos para continuar practicando por su cuenta. Así que vamos a comenzar. Pero antes, no te olvides dar like, suscribirte y activar notificaciones, ¿ok? Antes de comenzar, déjame te comento que estas herramientas te van a ayudar a enriquecer tu aprendizaje y así lograr tus objetivos en el idioma. Entonces, la número uno es verbally. Me encanta verbally porque mediante un formato como que de juego, así como de competencia, tú puedes practicar tus conjugaciones de los verbos en español. En la pantalla principal están todas las opciones que tú quieres trabajar. Por ejemplo, en las personas, tú puedes escoger si quieres abarcar todas las personas para los ejercicios. O bien, si quieres enfocarte solamente a la primera persona del singular, del plural, incluso hasta el vosotros, entonces está esa opción muy flexible de enfocarse a lo que tú prefieres estudiar. Después de esa parte de la sección de las personas, tú puedes escoger los tensos. Hay estudiantes los cuales tienen problemas con el subjuntivo, entonces solamente practicamos el subjuntivo. O bien, si quieres practicar todos los tensos, pues escoges todas las opciones. En mi caso, cuando yo detecto algún problema o alguna área de oportunidad con mis estudiantes, lo que hago es enfocarme solamente en ese tenso y lo practicamos al final de nuestra lección. O bien, lo dejo de tarea para que continúen practicando como parte de su aprendizaje en casa. Más abajito también vas a encontrar las diferentes formas del verbo. Por ejemplo, si quieres practicar el famoso reflexivo, los verbos irregulares. O bien, también está la opción de que tú puedes escoger un verbo en particular. Entonces, una vez que ya llenaste todo este formulario o toda esta página principal sobre cómo vas a querer jugar o cuáles son tus preferencias para estos ejercicios, solamente es ir hasta arriba y darle play para comenzar a jugar y poner en práctica tus conjugaciones de los diferentes verbos. Al final te va a aparecer un pequeño feedback o retroalimentación con el cual puedes analizar tu progreso ya que te muestra el tiempo y las veces que te equivocaste. Entonces, si tú quieres seguir practicando tus conjugaciones de los verbos en español de una manera práctica, divertida, dinámica, definitivamente te recomiendo verbally. El segundo recurso que te quiero recomendar es el Diccionario del Español de México o también DEM. En ocasiones la misma palabra en México significa otra cosa en Colombia o en Argentina o en España. Entonces, el DEM te va a ayudar a que estés seguro de lo que vas a decir si un día visitas México o si estás platicando con mexicanos. Incluso, déjame te digo que yo lo tengo descargado en mi teléfono. Entonces, si a ti te gustaría tener un diccionario en tu teléfono para practicar o para recordar o para aprender incluso palabras o expresiones que se hablan particularmente en México, te recomiendo definitivamente DEM. El link también te lo voy a dejar en la descripción. Y por último, pero no menos importante, es Spanish Dict. A mí me encanta porque es súper, súper completo. Tú puedes trabajar lo que es la traducción, tú puedes trabajar ahí también conjugaciones, te enseñan un poco de gramática y hay muchísimas herramientas más en este sitio. Yo descubrí Spanish Dict en la computadora, entonces fue ahí donde me enamoré. Pero también existe lo que es el app. Entonces, tú también puedes tenerlo en tu teléfono, llevarlo contigo a todas partes y practicar desde donde te encuentres. Vas a tener, como te mencioné, lo que es el traductor, un conjugador. O sea, tú pones ahí el verbo y te aparecen todas las conjugaciones del verbo, te aparecen explicaciones gramaticales. Me encanta eso. Además, constantemente se está actualizando. De repente salen nuevas funciones que yo ni siquiera conocía. De hecho, un estudiante me dijo hace un par de semanas, oye, fíjate que tiene esta nueva actualización. Y yo dije, ay, gracias, qué padre. Entonces, por eso lo estoy aquí incluyendo en la lista porque es muy, muy completo. Por lo mismo, porque es tan completo, yo prefiero utilizarlo en la computadora porque puedo ver de una manera más amplia todo lo que tiene para sacarle jugo y exprimirlo con mis estudiantes. Pero si tú te sientes mejor teniéndolo en tu teléfono porque andas del tingo al tango de aquí para allá, andas de un lado para otro bien rápido y no tienes tiempo de sentarte en tu computadora a practicar, pues descarga lo que es el app para que puedas disfrutar de esta herramienta digital que también te recomiendo. Me encantaría que me dejaras en los comentarios si ya conocías alguna de estas herramientas digitales o bien, si conoces otra que te ha funcionado también a ti, déjala en los comentarios. No olvides que también me puedes seguir en otras redes sociales para que continúes viendo contenido como esto todos los días. Te dejaré el link en la descripción. Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye, bye.